¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Por qué te metes donde no te llaman? Anda, ve y dile a tu amo que le estoy esperando para terminar este asunto. Eres muy testarudo. ¡Se va a escapar! ¡Basta ya! Cállate, cualquiera que te oiga creerá que te estoy matando y no es esa mi intención, te lo aseguro, simplemente quiero asustarte. ¡Has roto la espada que me regaló mi padre! ¡Te voy a mí! Y es suficiente, deja de golpearle o le matarás. Es lo que él pretendía hacer conmigo y por poco lo consigue. Habéis hecho un buen trabajo. A propósito, ¿quién será este bravucón? No lo sé, señor, puede que sea algún aventurero. En esta bolsa lleva bastante dinero. ¿Qué hago? Entrégasela al posadero. Él le prometió que le pagaría todo lo que se rompiera y que si moría en el duelo, podía quedarse con todo lo que tuviera. Toma, esto es para ti. Muchas gracias. Vamos a ver qué más tiene. Es una carta, señor. Trae. Al señor de Treville. Vaya, ¿será el señor de Treville que yo pienso? No sería muy agradable un tropiezo con uno de los suyos. Posadero, encárgate tú de él. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!